Siguiendo con las operaciones con polinomios, ahora vamos a ver cómo resolvemos uno de los productos notables, que es el cuadrado de un binomio. Un binomio es un polinomio de dos términos. Para poder resolverlo, nosotros podemos pensarlo de la siguiente forma. Si tenemos a más b al cuadrado, significa que tenemos a más b por a más b. Por lo tanto, tenemos una suma que multiplica a otra suma. Procedemos a aplicar la propiedad distributiva y nos queda a por a, que es a cuadrado, más por más, más a por b, a b. Vamos a multiplicar ahora a la b. Por lo tanto, nos queda b por a más por más más, más b a, más b por más b, es más b al cuadrado. Si nos fijamos, aquí nos ha quedado a cuadrado, y estos dos términos, como son semejantes, llamamos términos semejantes a aquellos que son iguales letras con iguales exponentes. a1, b1. Por lo tanto, si tenemos una vez a b, otra vez a b, es lo mismo decir que tenemos dos veces a b, más b al cuadrado. Ahora bien, en matemática es muy común tener un cuadrado de binomio y resolverlo utilizando una regla práctica que precisamente se llama la regla del cuadrado de un binomio. Y obviamente que vamos a llegar al mismo resultado. Apliquemos la regla. Esta nos dice que, para resolver el cuadrado de un binomio, esto es, el cuadrado del primer término, más dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Como verán, llegamos al mismo resultado, pero de una manera mucho más corta. Vamos a llamarle a este ejemplo a, y vamos ahora a ver otro ejemplo, aplicando la misma regla para poder resolverlo de una manera más práctica y más corta. Supongamos que tenemos menos 3m más 1. Todo esto elevado al cuadrado. Aplicando la regla nos dice que, tenemos el primer término elevado al cuadrado, el primer término elevado al cuadrado, más dos veces el primer término, que es menos 3m, por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Para no confundirnos, vamos a separar en términos y ahora resolvemos cada término. Tenemos un exponente par, por lo tanto, esta potencia es positiva. 3 al cuadrado, 9. Con las letras, lo que hacemos es multiplicar dos exponentes. 1 por 2, 2. O sea que nos queda más 9m al cuadrado. En la multiplicación hacemos choque de signos, más por menos, menos. 2 por 3, 6. Por 1, 6. La letra la repetimos. Más 1 elevado al cuadrado, 1. Y ahí nos ha quedado entonces resuelto el cuadrado de un binomio. Obviamente que si tenemos cuadrado de un binomio, como resultado siempre vamos a obtener 3 términos.